El Centro Cultural Olimpo fue sede de la Jornada de Vinculación Empresarial y Empleo, donde participaron 40 empresas que ofrecieron un total de 600 vacantes. Durante 2016 se realizaron 21 jornadas de empleos, no solo en el Centro Cultural Olimpo, sino en diferentes colonias de Mérida. Como parte de estas ferias de empleos, atendieron a 10.000 personas, de las cuales se lograron colocar a 3.000 en un empleo que se adecuaba a sus necesidades. Durante su discurso, el presidente de Mérida, Mauricio Vila-Dosal, dijo que entre las prioridades para este año es ofrecer empleos bien pagados y con prestaciones. Resaltó que el año pasado se generaron 12.000 nuevos empleos, un 25% más de lo que se había creado en 2015. Con imágenes de Antonio Ordoñez y Orgina Vazelis, Notivision.